Teníamos hoy una denuncia tremendo, entrar a Asunción estaba súper complicado, estaban cerrando los indígenas. Nuevamente nos llegaron videos, nos llegaron fotos, nos llegaron denuncias. Y nosotros le tenemos a nuestro querido compañero, Dani Barrera. ¿Qué pico hace Dani Barrera a peolados? Dani, muy buenos días, Dani querido. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Dónde está usted? Buenos días, Mabel, compañeros, audiencias. Y nosotros estamos actualmente en el kilómetro 128 de la ruta Paraguay 02. Estamos aquí en la ciudad de Coronel Oviedo, en la capital del departamento de Cahuasú, en donde hace más de 20 días, nativos de diferentes comunidades se encuentran apostados en este sitio, bloqueando la ruta, la ruta 2, en diferentes sectores, justamente, de Coronel Oviedo. Y acá, en este sitio, en el kilómetro 128, hace minutos, estuvo bloqueado totalmente por más de dos horas esta vía. Situación que, lógicamente, generó largas colas de vehículos, malestar, en este caso, en los conductores, en los usuarios de las rutas, en vistas a que es bien sabido que esta vía es muy utilizada, muchísimos vehículos que transitan por esta zona. Y, bueno, hace ya 22 días que los nativos exigen la presencia del presidente del INDI para entablar un diálogo, para hablar y pedir varias reivindicaciones para sus comunidades. Los nativos continúan en varios sectores de Coronel Oviedo. Ellos están coordinando, en este caso, lo que es la medida de fuerza. El caso, por ejemplo, que se dio ayer, en donde se cerró en esta rotonda, aquí en el kilómetro 128, como así también en el kilómetro 135, hacia el sector este en sí también, donde hay una rotonda que une la antigua travesía de la ruta 2 con la nueva, y en dicho sitio, en forma simultánea, tanto en el kilómetro 128 y en el kilómetro 135, estuvieron cerrando el día de ayer. Al menos hoy se centraron aquí, en este sitio. Actualmente la vía está liberada, pero aseguran que hasta el momento ninguna autoridad se ha comunicado con los mismos. Entonces, ante esta situación, seguirán con la medida de fuerza hasta que puedan lograr sus objetivos. En este caso, entablar un diálogo con el presidente del INDI y exigir lo que es justamente la provisión de víveres, conexiones eléctricas, perforación de pozos artesianos, el suministro, en este caso, de semillas y tierras para que ellos puedan cultivar. Es lo que nos estaba comentando justamente uno de los representantes de los nativos, Arnaldo Domínguez, quien aseguró que no abandonarán, que no destrabarán las manifestaciones hasta que exista un diálogo seguro, permanente y, en este caso, que se cumplan los pedidos de los mismos. Bueno, entonces, ¿podemos decir que en este momento ya se ha vuelto a la normalidad? ¿Permanecen ellos ahí al costado? ¿Hay peligro que vuelvan a clausurar la ruta, Dani? Sí, lo que podemos decir, Mabel, es que por el momento la vía está liberada. Ellos salen a la ruta sin avisar, de verdad, lógicamente, ellos están acá al costado de la vía. Actualmente, un grupo se encuentra en las mediaciones del Instituto de Previsión Social de Coronel Oviedo, en la zona justamente del Cruce Internacional de Coronel Oviedo, y otro sector que desde ayer se está centrando en este sitio, en el kilómetro 128. Nosotros incluso podemos mostrar acá, Mabel, compañeros, de que están en ese sector, ahora ahí están en una parte de la ruta, permanecen en este sitio, este es un nuevo lugar en donde se están asentando, y aseguran de que en cualquier momento estarían bloqueando nuevamente la ruta. Ahora, al menos en este lugar, no existe ninguna presencia policial, ni la patrulla caminera también, que ya se retiró después de la liberación de la ruta, y se espera al menos que por hoy no se bloquee más la vía. Ellos están optando por cerrar la ruta específicamente en horas de la mañana. Empiezan normalmente 7 y 30 horas de la mañana, y se extienden hasta cerca de las 10 de la mañana. Ese es el horario, el itinerario que están utilizando justamente para poder, en este caso, exigir lo que ellos piden para sus respectivas comunidades. En este sector están actualmente unos 50, 60 nativos, es lo que están acá, y están aguardando la presencia del presidente del INDI, o al menos de algún representante también, para que puedan, en este caso, buscar una solución a este problema. Más de 20 días permanecen aquí en Coronel Oviedo. Muchísimas gracias, Dani, gracias por este reporte. Atención, entonces, tengan cuidado al circular por esa zona, y son dos casos distintos los que estábamos reportando. El anterior video es para entrar a Asunción, también los indígenas estaban cerrando. Esta es la zona de la costanera, Zuni, ¿verdad? Esta es la costanera, muchachos. No, este es debajo del viaducto de autopista. Sí, exactamente. La imagen es, o sea, la que vemos es entrada a la ciudad. Viniendo de Luque, claro. Viniendo de Luque, entrada a la ciudad, sí. A la mano derecha está el club oficial de la Armada. O sea, esto sería... No, espera un poco. Puedo decir que esta es la autopista. Sí, el viaducto bajando. Fíjate, ya se ven los edificios corporativos. Claro. Dice que les llevó una hora a hacer... Y mandaron fotos. Tené las fotos, por favor, Zuni. Veamos las fotos, porque se le veía a los indígenas. Se pararon directamente. No, no. Yo tengo indígenas también con este. Eran indígenas también los que estaban cerrando acá en la entrada a Asunción. Y las fotos que yo había enviado con esto eran indígenas cerrando. Y esto nos enviaba alguien que estaba circulando por ese lugar. Claro. Así que quiere decir que están haciendo una movida en varios lugares. Sí. Ojo para el tráfico. Entonces, el día de hoy puede estar complicado. Y muchachos y señoritas queridas, queremos... Este es donde... Este ya es en San José, Eusebio Ayala y Cacupé. Sí, en la rotonda. Este... Pero este ya es antes de donde está Barrera. Barrera está más hacia Coronel Oviedo. Sí. Esta ya es la zona... Sí, este es otro punto donde también estaban cerrando. O sea que están... Esto está organizado por alguien. Claro. No, es que hoy se le ocurrió a todo el mundo salir a cerrar en distintos tramos. Incluyendo la entrada a Asunción. ¡Suscríbete al canal!